La muerte de Sullivan nos ha impactado. No nos lo imaginábamos. Aún no puedo creerlo. Era el marine más valeroso y firme que nunca he conocido. Y en un parpadeo. Adiós. Ahora de mí depende. Solo de mí. Guiar a estos hombres, mis hermanos, por esta campaña sin que mueran. Los antiaéreos del aeródromo de Pelenú derriban nuestros aviones. Tomar el aeródromo es la única prioridad. Cueste lo que cueste. Venga chicos, seguimos. Aterrizaje duro. Se ha arreglado la vuelta de su cuerpo a los Estados Unidos. Estaba seguro de que Sullivan lo conseguiría. Bajamos la guardia, Polonsky. No puede volver a pasar. Bueno, ¿y ahora? Toyo se va a aferrar a todo lo que pueda a lo este. Ruta directa a los cañones japoneses. Vamos por el flanco. Puede que nos mojemos, pero no moriremos. Cuando salgamos del pantano nos reuniremos con la quinta. Atentos. Al pobre desgraciado lo habrán derribado por la mañana. Miller, el buselaje aún humea. Busque supervivientes. Está enredado con algo. Mierda, granadas. Tenemos trampa. Mierda. ¡Obre, amigo! ¡Pare, cabrón! Están acercando. ¡En boscada! ¡Pues ténganlo! ¡Era una trampa! Como se camuflan, tío, ¿eh? Con la hierba, tío. No puedo creer que pusieran trampas en los muertos. ¡Untra jodida emboscada! ¡Están por todas partes! ¡Todos juntos! Creo que llegamos tarde. Parece que la quinta está dando caña. Ametralladoras en los búncares. Artillería justo delante. ¡Soldados! ¡Lance una granada! ¡Todos a moverse! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Granitario! ¡Impacto directo! ¡Tenemos muchas tropas en elijas! ¡Solo ahí de una maldita vida! ¡Y así se hace! ¡No, no! Tienes que estar súper concentrado para verlos, ¿eh? No se te escape ninguno. ¡Chúpate esas, pollo! ¡Recargando! ¡Bienvenido! ¡Mierda, necesitamos cobertura! ¡Quiero hombres en los dos flancos! ¡No hay problema! ¡Hay que abrirse paso! ¡Me voy a cambiar! ¡Mierda! ¡Ahora no hay problema! ¡Vienen los lanzallamas! ¡Talorki, cómralos! ¡Con ellos! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere, ya no lo escuchas! ¡Esto se va a convertir en una masacre! ¡Sí, jefe! Madre mía, tío. Qué atento tienes que estar, eh. ¡Abajo, chica sea! ¡Una ametralladora! ¡Todos conmigo! ¡Los pillé! ¡Ayúdenme a llevarlos! ¡Salgan de aquí! ¡Ametralladora enemiga! ¡Ametralladora enemiga! ¡Quiero fuego de supresión sobre las ametralladoras! ¡Los lanzallamas tienen que llegar a los búnkeres! ¡Ametralladora enemiga! ¡Recargando! ¡Miller, coge el lanzallamas y termine el trabajo! Voy. ¡Ametralladora japonesa! ¡Aquí quiero el lanzallamas en el búnker! ¡Miller, coge el lanzallamas y termine el trabajo! ¡Ametralladora! ¡Van a llorar! ¡Salgan de ahí! ¡Sí! ¡Ved cabroncetes! ¡Bien, sigamos! ¡Ametralladora! 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 ¡Van a llorar! ¡Ja, ja! ¡Van a llorar! ¡Cómo mola lanzallamas, tío! ¡Se acerca! ¡Ametralladora! ¡Todos juntos! ¡El aeródromo está a media milla al norte! ¡Top! ¡Ametralladora! ¡Ametralladora! ¡Far! ¡SSSSSSSSSSSSS! ¡SSSSS! No puede ni hablar, ¿eh? Por si acaso. ¡Hay enemigos en el edificio de administración! ¿Dónde está el médico? ¡Cobertura! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Recargando! ¡Ametralladora enemiga! ¡En la primera planta! Intentan llevar los tanques al aeródromo, pero es una pesadilla por esa zona. ¡Toyo resiste! ¡Estamos atrapados por fuego de ametralladora! ¿Alguna idea? ¡Sí! ¡No ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos a la granulosa! ¡Necesitamos un torniquete! ¡Por supuesto! ¡Aquí vienen! ¡Vamos al edificio! ¡Apuedan reagruparse! ¡Están atentados! ¡Abajo! ¡Dájenlo de ahí! ¡Apuedan! ¡Se aproxima el batería japonés! ¡Y el granada! ¡Nos han alimido! ¡Necesitamos su ventura! ¡Escargan! ¡Hay ganado de morfín hacia arriba! ¡Vienen a por nosotros! ¡Un intento! ¡Hay problemas! ¡Casi hemos llegado! ¡Todos juntos! ¡Un último esfuerzo será nuestro! ¡Médicos! ¿Dónde están médicos? ¡Mierda! ¡No va a ser fácil! ¡Nunca lo es! ¡Pero podemos, Polonsky! ¿Vale? ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Muévase! ¡Entendido! ¡Cárguen y prepárense! ¡Tenemos cobertura! ¡Con los tanques! ¡Ayuden a su avance! ¡Vamos con los tanques mejor! ¡Vale, como ha dicho! ¡Qué guapo, tío! ¡Ay! ¡Los callantes donde hay! ¡Bagukas! ¡Más preocupada! ¡Será que no lo que encuentren! ¡Llegan sus ministros en las tinteras! ¡Se han cargando! ¡Ven a ver! ¡Encumbre una balanza! ¡Ven a ver! ¡Ey uno! ¡Sí, jefe! ¡Sí, jefe! Al menos siga así, Miller. ¡Sí! A ver si encuentro otro mazoca. Cuidado. No hace falta porque tengo munición. Vale, queda uno aquí. ¡Granada, al suelo! ¡Lo que necesite! ¡Al suelo! ¡Tenemos un montón de movimiento ahí fuera! Tengo que ir a buscar otro. Aquí. No, aquí no. O sí, sí que es, sí. Sí que es, pero no se puede coger, tío. De putada. Los tipo 100. Pero no se pueden coger porque ya están usados, entiendo. Venga, pero tienes tú uno, tío. Dispárale. Va, dispárale, que lo tienes ahí. ¡Va! Anda. Joder, tío. De verdad que inútiles son, eh. ¡Va! 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 Al lado no le dispara, tío. Lo que pasa es que necesitas... O sea, necesitas un bazooka, tío. He disparado ya lo que tenía. Mira, ahora viene uno con este, pero este no le dispara, ¿sabes? Y este de aquí... Ahora lo he cogido, tío. Venga, recarga. ¿Dónde estás, tanquecito? Ven aquí. Bien. Los compañeros podrían ayudar un poco, ¿eh? ¡Necesito ayuda aquí! ¿Ya han oído eso? ¡Vale, cabrón! ¡Cuerpo a tierra! ¡Granada! ¡Mierda! ¡Vienen! ¡Considere lo hecho! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Uf! ¡De dónde ha salido ese disparo! ¡Apuyendo! ¡Descubierto! ¡Manténdanse a la chanta! ¡Necesitamos un corticiente! ¡Vamos! ¡Vienen hacia aquí! ¡Me doy enemigos! ¡Vamos a por los antiaéreos! ¡Este aeródromo caerá hoy! Ah, si lo tienes de frente, no le disparas. ¡Es mal! ¡Es mal! ¡No tenemos encima! ¡Es el gobierno! ¡No tenemos encima! ¡Acaben con la dotación de un gran cañón! ¡Tres más! ¡Ligamos! ¡Cantra, cabrón! ¡Preparados! ¡Viva! ¡La caída que agachamos! ¡Canitario! ¡Segunda dotación muerta! ¡Diga si casi hemos terminado! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡A por el último antes de que perdamos más pájaros! ¡Tropas como esas en movimiento! ¡Junto a esas cajas! ¡Recargando! ¡Están neutralizados! ¡Buenas noches! ¡Cobertura! ¡Recargando! ¡Le cubro! ¡A el compañero enemigo! ¡Rejecamos! ¡Recargando! ¡Contención! ¡Cerca de los barriles! ¡A tu piezo! ¡En toda la cabeza! ¡Están cerca! ¡Granada! ¡Vámonos! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Madre mía, chaval! ¡Y cualquier día, japonesa! ¡Cerca de las cajas! ¡Abajo! ¡Vienen los de aquí! ¡Cerca de las cajas! ¡Uf! ¡Buen trabajo, marines! ¡Démosle las buenas noticias al comandante! ¡Sí, señor! ¡Hemos defendido el aeródromo! ¡Casi nos pinche! ¡Ah, mierda, sargenta! ¡Problemas! ¡Señor! ¡Vienen refuerzos japoneses por el norte del aeródromo! ¡Solicite apoyo aéreo inmediato! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Entendido! ¡Todos en posición! ¡Atentos! ¡Resistan! ¡Hay que defender el aeródromo! ¡Pues más refuerzos! ¡¿Qué hacemos?! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Junto a esas cajas! ¡Recargando! ¡No hay más infantería en los camiones! ¡¿De dónde coño salen todos estos refuerzos?! ¡Traen los cantes! ¡No hay más infantería en los camiones! ¡Viene! ¡Coja el chico al enemigo! ¡Es un mal herido! ¡Ayuda! He dicho que tenía que coger... ...lo he visto. ¡No hay más infantería en los camiones! ¡Se acercan! ¡Recargando! ¡Atencos, muchachos! ¡Atencos, muchachos! ¡Es un jodido convoy! ¡Que vienen! ¡Están poniéndose en la torre! ¡Tencos, muchachos! ¡Están justo aquí! ¡Atencos, muchachos! ¡No dejen de disparar! ¡Consigan un sanitario! ¡Tengo su tiempo! ¡No dejen que esos bastardos me pillen! ¡Recorregando! ¡Ametralladora! ¡Joder, tío! ¡Loco! ¡Ametralladora! Tiene que haber aquí para tirar con un... A los tanques, más que nada. Porque si no... ¡No respira! ¡Ametralladora, enemigo! ¡Ametralladora, enemigo! ¡Ametralladora, enemigo! ¡Consanto! ¡Conquesto! Ahí está, ¿no? ¡Oh, oh! Ahí está, dice. Pues mira, me he cargado uno, creo, ¿eh? Sí, por ahí, por ahí vamos. Por ahí vamos bien. ¡Joder, tío! ¿En serio? Voy a ir a... Voy a ir a este. Lo tengo que morrer. ¡Arten, hermano! ¡Ametralladora, enemigo! ¡Ametralladora! ¡No dejen de disparar! Ahora sí, ¿eh? ¡Ametralladora! ¡Atrás! ¡Una oveja es aún grande! ¡Venga el fuego de cobertura! ¡Descargando! ¡Ametralladora! 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 ¡Joder, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Sí, señor! ¡Hemos defendido el aeródromo! ¡Repito, hemos defendido el aeródromo! ¡Qué locura, Dio! ¡Qué locura! El sucio cáncer del rai fascista arrasa a Europa como una plaga. Su avance implacable sobre nuestra madre patria arrebata la vida a hombres, mujeres y niños por igual. La arrogancia de su líder solo se ve igualada por la brutalidad de sus fuerzas. Estos son los peores momentos de la ocupación nazi de Stalincrado. Es que aquí te despistas un poco, tío. Una granada, un tanque... Hay tanto movimiento, tanto tiro, tío, que te... ¡Puah! ¡Clipas, eh! ¡Puah! 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 Vendetta. Necesito su ayuda. Haga lo que digo, y podremos vengar esta masacre. Ya no puedo apuntar con la mano herida. Usted lo hará por mí. Coja mi fusil y vigile la calzada. El modak del coche es del general Jaime Kamsel, responsable de las miserias de Stalingrado. Es responsable del asesinato a sangre fría de hombres, mujeres y niños, no solo aquí, por toda la madre patria. Llevo tres días persiguiéndolo. Lleva tres días salvando la vida por pura suerte. Disparar a un enemigo es como cazar a otro animal. Disparar en el momento equivocado y perderás la oportunidad. Paciencia. Si revelamos nuestra posición a los hombres de Ansel, la fuente cerrará nuestra tumba. Ahora, cargue el fusil, pero no dispare. Espere a tener los bombarderos encima. El sonido de los motores tapará el disparo. Disparar a un enemigo es como cazar a un enemigo es como cazar a un enemigo es como cazar a un enemigo. ¡Todo recto! ¡Cuidado, el perro! Tiene buena puntería. Hay que acercarse para matar por aquí. ¡Jork! Patrulla brindada. Hay que buscar otra ruta hasta Anselm. Sígame. Agachado. Por aquí, antes de que descubran su muerte. He pasado días arrastrándome por las sombras como una rata. Antes, aquí, se oían las conversaciones de nuestros seres queridos. Ya no. Escuche, camarada. Esto cambiará un día. Y llevaremos la lucha a su tierra. A su gente. A su sangre. Por aquí. Conocer las rutinas y movimientos de la presa facilita a la caza. Me encantan estas misiones de francotirador de los caloputicos. De costumbres brutales. Todos los días, inspección a las guarniciones. Podemos usar ese edificio para flanquear su ruta. ¡Franco al tirador! ¡Adentro! Sbalo, casi me pillan. Para seguir, tendremos que hacerle salir. ¡Sígame! Con qué energía lo hice, ¿eh? ¡Sígame! El disparo venía del otro lado del río. ¡Allí! ¡El edificio con las banderas! Toca jugar al gato y al ratón. Atraeré sus disparos. Busque el destello. ¿Listo? ¡Ahora! A ver, el destello. ¿Dónde está el destello? Primera planta, al lado derecho. Volveré a traer los disparos. Prepárese para acabar con él. Allí. ¡Choc! ¿Le ha visto? He visto. ¿Sabe dónde estamos exactamente? No puedo volver a arriesgarme. Ahora debe encontrarlo usted. Aléjese de la luz. Si disparan, muévase. Segundo piso. ¡A la derecha! Solo era un señuelo. Dimitri, ¡atento! ¡Qué cabrón, tío! Era un casco, ¿no? ¡Buena casa! Seguro que las patrullas han escuchado los disparos. ¡Tenemos que seguir! Bueno, bien, bien. Qué cabrón es con lo del señuelo, ¿eh, tío? Qué bueno. Patrullas han escuchado los disparos. ¡Tenemos que irnos al suelo! ¡Tenemos que irnos! Es que tengo que jugar con el mando y el teclado, ¿eh? Permitirme porque este juego está hecho para jugarlo con teclado y ratón. Yo lo estoy jugando con mando, pero no tiene todas las funciones. Tienes que ir con las dos cosas. Teóricamente, el problema ahora es levantarse. ¡Vamos, arriba! ¡Ahí vamos! ¡Amigo mío! Controlado, ya está controlado. Pero claro, cuando te salen ciertas situaciones en las que no tienes controlado, el botón. ¿Qué es? Estamos bien. ¡Vamos! 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 ¡Dimitri! ¡Dimitri! ¡Por aquí! ¡Suba! ¡Por aquí, camaradas! ¡Tomen posiciones y esperen la señal! No dispare. De los lanzallamas, debes coger el momento. Si explota el tanque de combustible, incinerará a los que estén cerca. No es nada. ¡Vamos! ¡Ahora, no! ¡Buenas puntas! ¡Dimitri! ¡Que juego de cobertura, ¡A nuestros camaradas! ¡Otro lanzallamas! ¡Duélelo en pedazos! ¡Otro lanzallamas! ¡Duélelo en pedazos! en pedazos. Ametralladora en el primer piso. Ametralladora alemana. La primera planta, camarada. Consigan ayuda, ametralladora. Refuerzos alemanes. Van hacia el balcón de la izquierda. ¡Sigan disparando! ¡Más! ¡En la balconada de arriba! ¡Sigan! ¡Se están retirando! ¡Adelante! ¡Una! ¡Nuestros amigos avanzan! ¡Hagamos lo mismo! ¡Por las escaleras, rápido! ¡Cuerpo a tierra! ¡He disparado! Está aquí para coger munición. ¡Más infantería! ¡Acabe con ella! ¡Garada! ¡Corre! 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 ¡Joder! Hay que cambiar el arma ahí. ¡Más infantería! ¡Acabe con ella! ¿En serio, tío? O sea, ¿en serio? Claro, es que tengo que estar con el teclado, con el mando... Y es una locura. ¡Ah, sin infantería! ¡Acabe con ella! Creo que fue con el Franco. Ahora ya no me va a pasar. ¡Garada! 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 ¿Dónde vamos, compañero? ¡Sigan disparando! ¡Necesitan cobertura! ¡Hagas trizas a esas alemanas! ¡Alma! ¡Vamos a los huertos! ¡Es una fuerza de gane! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Acabe con tu retrayadora! ¡Diandados! ¡A mí! ¡Diandados! ¡Fuertos! ¡Suscríbete! 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 ¡Recargando! ¡Han tomado el puesto de comunicaciones! ¡Amsel intentará huir! ¡Rápido! ¡Debemos cortar su ruta de escape! ¡Justo delante! ¡Los ya! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Suscríbete! ¡Síganme! ¡Conozco una posición ideal que domina el puesto de mando! ¡No dispare! ¡Estamos demasiado cerca del objetivo para descubrirnos! ¡No podemos hacer nada por nuestros camaradas! ¡Su sacrificio será vengado! ¡La muerte del general Ansel será solo el principio! ¡Mire! ¡Ele difíciles palperas! ¡Es nuestro mando! ¡Pronto tendremos a tiro al general Ansel! ¡El sonido del combate le hará salir! ¡Cobarde! ¡Ahí está! ¡No estás solo! ¡Muélele! ¡La cabeza al guarda espalmas! ¡Amsel usa un tanque destruido como cobertura! ¡Se mueve! ¡Dimitri eres un gran tirador! ¡Wow! ¡Vendrán a por nosotros! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Antes de que sus tanques disparren! ¡Morrid! ¡Animales de mierda! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué guapo, tío! ¡Al río, Dimitri! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avran! Gracias.